La consejera de Economía ha informado de dos líneas de ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno orientadas a mejorar la inserción laboral de personas con discapacidad, entre las que se contemplan 1,2 millones de euros para respaldar ayudas directas a la contratación indefinida de personas de este colectivo. La primera de las líneas que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno tiene que ver con la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Y la segunda va destinada también al fomento de la contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, de manera que seamos capaces de pasar de un empleo protegido en el ámbito de las personas con discapacidad al empleo normalizado al que todos pretendemos llegar y las personas con discapacidad no deben renunciar, especialmente en estos momentos difíciles. Patricia Franco ha explicado que estas ayudas serán de 5.500 euros en el caso de hombres y 6.000 euros si la beneficiaria es una mujer, cuantía que se incrementará en 1.000 euros más si van a parar a grandes dependientes, personas con discapacidad intelectual del 33%, discapacidad física del 66% o mayores de 45 años. La consejera también adelantó la aprobación del llamado cheque transición. También me gustaría decirles que al margen de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, estos 20 millones de euros para personas con discapacidad, esta semana también aprobaremos, sin necesidad de pasar por Consejo de Gobierno, por la tramitación que se necesita, líneas de trabajo que veníamos implementando antes de la crisis del COVID y que ahora tienen mucho más sentido que nunca. Aquí me refiero al cheque transición. Saben que es una medida que pusimos en marcha en el año 2018. Es una medida que lo que pretende es que aquellos beneficiarios de nuestras políticas activas de empleo, ya sean planes de empleo o ya sean participación en el programa Garantía Más 55, que ahora, como saben, pasará a denominarse Garantía Más 52, estas personas beneficiarias de los planes de empleo tengan un cheque transición para incentivar también la contratación por parte de las empresas en el ámbito privado. Estamos trabajando también precisamente en dotar a aquellos beneficiarios del cheque transición, personas desempleadas de larga duración, beneficiarias de nuestros planes de empleo y de este programa Garantía Más 55, que durante la crisis, la pandemia del COVID, han visto finalizada en este mes de mayo, en el mes de mayo pasado, lo que era el cheque transición. Les ha caducado, por así decirlo, y teniendo en cuenta la suspensión de los plazos con el estado de alarma, todas aquellas personas que en el mes de marzo tenían un cheque transición vivo, lo van a seguir teniendo. Es un compromiso que también hemos adquirido para garantizar la inserción de este colectivo de personas y lo tendrán en vigor hasta el próximo 27 de diciembre. Por tanto, la norma está pendiente de aprobarse en Consejo de Gobierno, pero también quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, no solo a quienes ahora van a ser beneficiarios del cheque transición que aprobamos el jueves, sino a aquellos que han visto que el mercado de trabajo se caía por completo y que no han podido utilizar este cheque para ser reinsertados en el mercado de trabajo. Franco también ha informado de que más de 44.000 autónomos y pymes de Castilla-La Mancha ya han solicitado las ayudas a fondo perdido que oscilan entre 1.500 y 3.000 euros.